Oye, el único que me hago para la tarde es el silencio. Oye, yo quiero robarte. Esta noche en la nave de la lluvia y amarilla, yo te voy a rescatarte. Te voy a ir a comparte y después de eso. Mami, 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 mami. No ent равas, no entramonos a los parties y nos meten la Globe, no andamos los malditos ni antic a lugar ni residencia. Mami, 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 mami. Oye, yo, y que vas a cajones.